Compartirles que efectivamente las infancias trans se discutió en la Suprema Corte de Justicia el año pasado, el día 7 de marzo. Fue notificado el Congreso a mediados de marzo, o sea, lo discutió la Suprema Corte y efectivamente vinculó al Congreso del Estado para hacer lo propio y reformar las diversas disposiciones para poder reconocer la identidad autopercibida de las infancias desde, evidentemente, desde los cero hasta los 18 años. No dejar fuera a ninguna niña o niño o adolescente que quisiera autopercibirse de manera distinta y ser reconocida desde sus documentos oficiales esta autopercepción. Estamos ya en los tiempos, la iniciativa está presentada, como ustedes lo saben, y bueno, yo espero que tengamos la oportunidad de discutirlo. Cierto es que la Suprema Corte nos vincula, pero tampoco podemos ni siquiera en un ordenamiento decir el respeto de la división de poder. La Suprema Corte nos vincula, pero sin duda la votación de mis compañeras y mis compañeros diputados no está en ningún momento comprometida a ser a favor. Yo, evidentemente, los invito siempre a que podamos sumarnos a la progresividad de los derechos y, en este caso, de las infancias, de las infancias trans, pero, reitero, será un tema que tengamos que someter. Gracias.